No es ni más ni menos que para decir qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y en base a qué criterios actuamos. Se basa nuestra agenda de gestión de este municipio y de este ayuntamiento y, bueno, informar, sencillamente informar a la ciudadanía de cuáles son los puntos que a nuestro juicio son las claves del futuro en Linares, donde hay que hacer hincapié y, entre otras cosas, comunicar que es una tarea de todos. Bueno, más y menos con el espectáculo que se está dando actualmente entre unas cuestiones y otras en materia política o en materia de gestión o en materia de ética, en materia de moral y todas esas cuestiones. Por lo tanto, yo quería decir que nuestro trabajo se está basando en lo que estamos haciendo ahora mismo y el contenido de nuestra agenda se centra en una serie de temas muy concretos. Como es lógico, el primer tema, la clave es el tema de empleo, es el mayor problema, la prioridad que tenemos. El tema de empleo desde los ayuntamientos podemos hacer lo que podemos hacer, como es natural, con los recursos que tenemos, no legislamos, no tenemos los instrumentos y los recursos que pueda tener la administración competente en esta materia o lo que pueda, un gobierno central o un gobierno autonómico. Pero, en lo que podamos hacer, y ahora tocaré ese tema, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, por supuesto. En esa cuestión hay un tema concreto, porque cada uno de los cinco o seis temas claves principales, a men de la rutina diaria, del trabajo que se lleva a cabo más habitual y más de la dinámica más rutinaria, pues son seis aspectos, seis cuestiones que es donde tenemos que precisar toda nuestra energía y concentrar todos los esfuerzos y que además corresponden a distintas administraciones y además gobernadas por distintos partidos. Que ahí está la madre del cordero, que ahí está la madre del cordero, en que son administraciones distintas y gobernadas además por distintos partidos políticos, por distintas siglas políticas. Y de eso hablaremos, primero quiero detallarla y después hablaré un poco de lo que es la filosofía que aquí hemos llevado, que no tenemos nada que predicamos con el ejemplo, por lo tanto hay poco que demostrar si no es nuestro currículum y nuestra trayectoria la que tenemos los que estamos en Linares. Como decía, la importancia ahora mismo, la clave está en la regeneración industrial, del tipo que sea, no estamos para despreciar absolutamente nada, es decir, la recuperación económica de la actividad económica en Linares, como todo el mundo, porque todos estamos bajo la presión de la mayor crisis de la historia y que además no sabemos cuándo vamos a salir de aquí. Yo por lo menos no lo sé. Y yo tengo que decir, en ara, con sinceridad, como es habitual, que yo no veo ahora mismo un futuro cierto en la situación económica, ni creo que vaya a ser algo que vayamos a solucionar en poco tiempo. Por lo tanto, hay un tema muy concreto que es la actividad económica, la regeneración industrial, todo lo que supone una recuperación de Linares, que es de donde viene nuestro mayor problema y que se origina desde hace décadas. Es decir, que Santana va cayendo, Santana va degradándose, la antigua Santana, y que va cayendo y que han caído las empresas auxiliares de Santana, lógicamente, al paso que cae Santana, caen ellos también. Y, bueno, la situación es que no tenemos futuro. En esta ciudad ahora mismo no hay futuro. En ningún sitio de España ahora mismo, ni de Italia, ni de Grecia, ni de Chipre, hay futuro. La cuestión de la recuperación y regeneración industrial en Linares, que corresponde, lógicamente, a la Junta de Andalucía. Corresponde a la Junta de Andalucía por una cuestión muy concreta, que hay un convenio firmado, que tienen que, por un lado, cumplir a todos sus efectos, a todos sus efectos, y que, además, la colaboración, en este caso, y esta, claro, la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. Pero en materia de fomento y desarrollo de una ciudad, vamos a necesitar también la actuación y la acción y los recursos y los instrumentos que para ello tienen previstos también en el Gobierno Central todas las medidas de ayuda que puedan tener en el Gobierno Central dentro del Ministerio en materia industrial. Por lo tanto, corresponde a muchos. Tenemos que tocar muchas puertas, como estamos tocando. Hay otra cuestión importante, también, que es la cuestión del ferrocarril. La cuestión del ferrocarril, ese desdoblamiento que se tenía que producir en esa vía férrea que pasa por la estación Linares-Baeza, es clave. Y no perdes trenes como los que lo seguimos perdiendo, y perdemos comunicación, y perdemos comunicaciones. Y luego planteándose un corredor mediterráneo que es una barbaridad y el lucro de los grandes lobbies a los que están accediendo determinados políticos y ahí la corruptela viene desde Bruselas. Y lo digo entre comillas lo de la corruptela, no quiero acusar a nadie, pero cuando llega un lobby de actos a los foros de gestión política empiezan en Bruselas, llegan a los parlamentos. ¿Qué es lo que pasa con el corredor mediterráneo? Cuando tenemos un corredor que el de terminarlo bien hasta Algeciras y es el que nos conviene, se necesita muy poquito. Pero, en fin, esto es una cuestión que, lógicamente, atañe al gobierno central, la gestión de ferrocarriles, a DIF. Por lo tanto, ya tenemos ahí otra administración, una administración a la que tenemos que llamar a la puerta, que es la que estamos llamando a la puerta, por supuesto, y necesitamos la atención de estos organismos para un tema, y gobernada ahora mismo por el Partido Popular. Y hay otro tema, ya que estamos en la vía férrea, que es la zona logística, el famoso Puerto Seco, donde la mayor parte de responsabilidad de gestión está la Junta de Andalucía, y en ADIF también. Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y, lógicamente, el gobierno central gobierna el Partido Popular, que es quien lleva ahora mismo todo en el ministerio, como el que corresponde, lo que es el ferrocarriles, lo que es ADIF, ese organismo, que nos van a necesitar la coordinación importantísima, porque es ajustada a vía a una zona logística de futuro desarrollo. Ese es otro eje importantísimo para el futuro de Linares y para el desarrollo de Linares, la logística, aprovechando los recursos que tenemos en nuestra ubicación geográfica, está claro. Bien, hay otra cuestión, ya aprovechando que estamos hablando de ferrocarriles, esa conexión que se ha hecho desde la propia fábrica, la antigua Santana, desde ese espacio industrial que queremos regenerar, ese ferrocarril que se está haciendo hasta Badoyano para la conexión Linares, la vía de Madrid, la principal vía que baja de Madrid, lo que es el corredor central, en el punto de conexión con Badoyano, que nos daría un acceso directo industrial hasta la propia ciudad para cualquier menester industrial o necesidad industrial que se pueda tener en ese espacio, que es un complemento, un valor añadido magnífico. Bueno, pues, ese depende exclusivamente de la Junta de Andalucía, PSOE, en concreto, de, no, PSOE, Izquierda Unidad, en concreto Izquierda Unidad, que es quien tiene esa consejería ahora mismo, quien la gestiona, ¿no? Por lo tanto, se mezclan siglas, se mezclan administraciones y yo si pongo estos puntos sobre la IA es sencillamente para no volver loco a la gente. Que cada uno haga lo que tenga que hacer donde tenga que hacerlo. Así podría seguir, pues, con la autovía, la A32, nos vamos ahora a carretera. La A32, la autovía esta, que mueve aquí en la entrada de Linares y que tiene que llegar a Albacete. Bueno, todos hemos visto ahí cómo está la obra. Se ha abierto un tramo, que es Úbeda, Ibro, pero que, que bueno, que eso está ahí, deteriorándose, por desgracia, y no tenemos, ni sabemos, por dónde va, ni cuándo se va a hacer, porque aquí nadie da la cara. Pero lo de ningún partido, de ninguna sigla, aquí se han acojonado a los políticos de tal manera, se ve que como no están en la calle acostumbrados a tener que darla, por la acera a la gente, pues luego los que tienen que dar la cara a donde están, que luego se pelean por esos sillones entre ellos para matarse, lo disimulan, pero eso es lo que ocurre. Lo que tienen que hacer es precisamente embadurnarse de humildad, de sinceridad, de naturalidad, y dar la cara a la gente. Los de todas las siglas, los del PP, los del PSOE, los de Izquierda Unida, todo el mundo. Eso sí, nos da la cara y luego no volver a darla o donde dije digo, no, que lo que se diga, se haga. Entonces volverán a creer los ciudadanos y las ciudadanas en la gente que los representamos. Pero es que hay que demostrarlo. Y se predica con el ejemplo que de aquí estamos todos muy bien. De boquillas, madre mía. Además, no hemos aprendido todo el discurso político y hemos perdido, claro, la naturalidad y por supuesto la sinceridad, por desgracia. Pero ahí, os puedo asegurar y pase lo que pase, oigamos lo que oigamos de que hay cada pinta que por ahí que... ¿De acuerdo? Pero que sepáis que hay cientos, miles, miles y miles de gente que trabajan por sus pueblos, que trabajan por sus ciudades, que trabajan por sus comarcas, que trabajan allá donde están y de manera honesta y todos los días. Y yo creo que eso la población lo sabe, lo reconoce y lo tiene en cuenta. Por lo tanto, ¿qué pido yo con esto? Porque, ya os digo, todas esas cuestiones, bueno, luego tenemos ahí cástulos, tenemos el campus, tenemos... Ya haré un balance de todas esas cuestiones cuando pasen unos meses en función de toda esa agenda que tenemos y por donde vamos logrando avances y por donde van los pasos porque cuando menos la gente tiene que estar informada y saber lo que hacemos. ¿Y qué hace cada cual? ¿Y qué hace cada cual? Por su responsabilidad, atendiendo a su responsabilidad o ejerciendo sus funciones o quién entiende que es su obligación y quién entiende aquello como devoción. Eso es lo único que pretendemos y lo único que quiero transmitir. Que estamos trabajando el tema del... Por supuesto, el recuperar el espacio aquel del polvorí y el polvorí ya no tiene de Badollano, ¿no? Eso ya no tiene solución. Pero ese es un tema que hay. Como he dicho, la autovía 32, los ferrocarriles dentro de las competencias de distintas, lo que es el ramal, lo que es la conexión y demás, dentro de cada administración, como he dicho. El centro logístico hay Badollano, el parque industria de Santana, el virgen de Linarejo, que verdaderamente seamos capaces de regenerarlo física, cuantitativa y cualitativamente en el sentido de que tenemos instalaciones obsoletas y demás. Y bueno, luego, lógicamente, también en materia de infraestructura hidráulica. Precisamente, la última moción fue para, dirigida a la Junta de Andalucía, porque lo que queremos es gestionar lo que pagamos aquí con el recibo a los ciudadanos y gestionarlo aquí. Porque es que luego, además, no podemos cumplirlo porque no hace la inversión oportuna la Junta de Andalucía y además no sanciona porque no lo hacemos y son ellos los que tienen que hacerlo. O sea que hay una contradicción ahí y eso son mejoras que tienen que acometer las instituciones, sean y las administraciones, sean autonómicas, sean centrales o sean locales o provinciales. Hay que adaptarse al pragmatismo, a lo más lógico, a lo más sencillo y a todos estos políticos que se les llena la boca de municipalismo les digo que son embusteros. Hay una retaíla desde Felipe González de falsedades en el tema del municipalismo que luego a la hora de la verdad municipalistas somos los que estamos donde estamos. Y algunos municipalistas que hay en determinados estamentos y administraciones de foros políticos lo son precisamente porque han estado anteriormente en un ayuntamiento y saben lo que es darle la cara directamente al ciudadano y donde tienes que demostrar toda tu honestidad porque no vas a un foro concreto. La gente sabe dónde vivimos el escrache y ahora tú a estos pobres ticos hablan del escrache lo que me querían hacer a mí lo del fútbol hace ya unos años por ejemplo y ahora se han enterado que es que existe eso del escrache se llama escrache además y a darle la bulla a una persona que además no se debe hacer y se debe hacer las cosas donde están los foros y donde están eso para no mezclar a los demás si queremos derechos vamos a respetar los derechos de todo el mundo y donde tienes que desarrollar tu obligación ahí es donde hay que reivindicarte pero en fin eso ya que cada cual tendrá su opinión y no quiero yo hablar de eso lo único que solicito yo y lo vengo haciendo no es la primera vez que lo digo a los grupos políticos que configuran la corporación de Linares y además en algún caso tengo que decir que así lo noto en otros ni mucho menos y es evidente cuando se produce esa dicotomía que se dejen de siglas que yo soy del PSOE a mucha honra y cuando llegue el momento que llegue una campaña electoral yo pediré el voto para el PSOE porque es mi partido pero lo que no voy a poner es mi partido ni mis siglas políticas o yo el poder quedar yo bien o mal con mis superiores políticos o con mi jerarquía política de partido orgánica por delante de Linares eso se le va a ver muy fácil a todos los que no lo hagan entre otras cosas porque la relación de temas que trabajamos y que llevamos a cabo esa agenda de trabajo exige de la intervención de la acción de la colaboración de distintas administraciones como he dicho gobernadas por distintos partidos políticos ¿qué ocurre? pues que los políticos cuando se trata de los nuestros pues no somos reivindicados no decimos nada cuando veo a determinados políticos sean de los foros políticos que sean pues echando en cara recriminando a uno lo que ellos no han hecho antes y da igual hablo de todo el mundo o sencillamente lo que no son capaces de hacer o de reconocer en virtud de los suyos que están gobernando en otro lado y que dicen y el Tuma ese es el y el Tuma y el Tuma remangaros y haces cada uno lo que tenéis que hacer currar todo al unísono que es lo que se ha pedido aquí ¿verdad? y estamos atravesando la peor situación que yo me encontré en mi vida y soy pesimista lo digo pero al mismo tiempo soy positivo soy pesimista porque la situación es la que es y la realidad el análisis de la realidad es la que es el que es lamentable triste horrible pero no podemos quedar con los brazos caídos ni con los brazos cruzados ni lamentándonos ni lloriqueando ni diciendo que me traigan que me den no nosotros por lo menos desde este equipo de gobierno del partido socialista del ayuntamiento de Linares que como digo es el partido socialista de Linares o es el partido de Linares socialista a lo mejor lo que hay que decir es el partido de Linares socialista por ese orden miren ustedes no me duelen prendas voy a poner verde y tupío a todos los míos que no cumplan con lo que tienen que hacer que le pido al PP y a Izquierda Unida de Linares que hagan lo mismo o a los que puedan venir a este paso cualquiera sabe pues que hagan lo mismo que quien se le llene la boca de su ciudad y de municipalismo y de esto debería ser así y tienen que hacer esto y tienen que empecé por ellos mismos yo no le voy a pedir a nadie nada de lo que no haga yo yo no puedo exigir lo que yo no haga pero a los ejemplos me remito y yo no tengo por qué quedar bien no, no es que la verdad no tiene nada más que un camino y nuestra obligación y la confianza de los ciudadanos de Linares y ciudadanas de Linares al ponernos ahí en la proporción que sea más o menos número es para que hagamos lo que tenemos que hacer y poner por delante lo que tenemos que poner y luego cada uno que pensemos como queramos o o recemos al Dios que queramos que cada parte puede tener su Dios su partido afortunadamente seguiremos en eso y eso es la lo único que quería si tenéis algún tipo de pregunta ah no hay una cuestión importante que se me olvidaba además lo más importante porque lo que he dicho hasta ahora si no lo he dicho antes lo suponéis veréis nosotros no podemos estar y termino resumiendo permanentemente con una pancarta diciendo que nos arreglen que nos solucionen que tal están todos los municipios iguales está toda la geografía europea hecha unos zorros en el sentido económico y todo el mundo con necesidad y las administraciones hasta aquí de deuda y de que no pueden acometer porque eso es otra lo diríamos en otro momento gestión que se ha hecho de aquí para atrás no es precisamente la mejor y hay que hay que ser autocríticos en ese aspecto por la administración de las gestiones de las administraciones nosotros vamos a acoger y de hecho ya cuando menos hemos conseguido la unidad local unidad de los agentes locales en torno a un centro muy concreto que está en el centro tecnológico científico tecnológico en la universidad en el futuro en el campus y que que forma parte de un consorcio una unión una unión la cámara de empresarios a través de la cámara de comercio el ayuntamiento de Linares y todos aquellos recursos que las otras administraciones por ejemplo la Junta de Andalucía tienen en Linares para trabajar de una manera unificada nosotros somos gestores de los servicios públicos pero también tenemos aunque ahora con el nuevo reglamento nos quieren fastidiar y dejarnos en el olvido sí, sí, son muy importantes pero es vosotros aquí y cada vez más centralismo estamos en una regresión enorme que lo veremos dentro de unos meses porque ni el Partido Popular ahora en el gobierno central se atreve a sacar eso porque los mismos suyos se los comen vivos así de sencillo no tienen más vueltas eso se puede decir de una forma más suave de otra forma más idónea si me lo permitís que no la hay más clara no la hay eso es lo que está pasando y por eso lo están retrasando y hasta el final de año seguro que no hablan de esto porque tendrán que filtrarlo pues si no se les revelan hasta los propios porque eso es cargarse el municipalismo eso es volver al centralismo de Madrid o como está pasando también lo estamos sufriendo en Sevilla porque entre otras cosas la administración que suelta poder ese ya no lo recupera pierde poder si descentraliza si facilita si localiza es decir en lo local servicios y gestiones que además por otro lado desde la cercanía del municipio desde un ayuntamiento es donde se ven las necesidades donde mejor se operativizan y donde mejor se racionalizan y donde mejor se gestionan estamos con el problema directo esa es la cuestión y nosotros vamos a seguir en esa línea estamos ilusionados con ese proyecto común que presenta ya de alguna manera hemos ido adelantando que va a empezar a funcionar ya de manera efectiva en esta semana a lo largo de este mes lo que queda de este mes y el que viene y que ahí es donde vamos a unificar todos nuestros esfuerzos para trabajar por nuestra ciudad todo hecho una piña incluida también la representación sindical cuando sea necesario porque eso de los pactos locales y a la armonización y los pactos por el empleo eso es lo primero que es que tiene que ser de verdad si no son papeles mojados que se hacen y luego cada uno sigue haciendo lo que le da la gana no aquí vamos a hacer lo que siempre hemos dicho pero que nunca se ha hecho o se ha dicho en materia de empleo que nunca se ha hecho vamos a ver si lo materializamos esa es nuestra ilusión por eso yo quiero lanzar un mensaje de 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 decir oye que estamos joder que malamente madre mía que negro que horrible esto pero tenemos que hacer nosotros trabajar por nuestro futuro tenemos que ser los artífices de eso y no lloriquear ni lamentarnos y reivindicar lo que tenemos que reivindicar es que cumplan con lo que tienen que cumplir y cuando menos por lo menos se duerme tranquilo se duerme con la conciencia tranquila de que se ha trabajado aunque sea 24 horas pero porque es un esfuerzo además común de todo el mundo la sinergia tiene que ser efectiva y a partir de ahí lo que podamos reivindicar por fuera vamos a utilizar nuestra propia creatividad nuestra propia capacidad de innovación y porque la tenemos que los de la Sevilla y los de Madrid no saben más que nosotros que lo digo yo que luego todos juntos mirad lo que pasa mirad lo que pasa con Santana toda una consejería habrá gente espabila ahí pues luego no no resuelven entonces nosotros y cuando tengamos que coger la pancarta pues aquí la pancarta diciendo es que estamos aquí y soy unos embusteros exigiendo lo que tengamos que exigir y diciendo las cosas a la cara sí con una pancarta donde hay que ponerse nos ponemos pero se suelta la pancarta y nos ponemos y sentamos y creamos y innovamos y coordinamos y armonizamos y sinerciamos y hacemos nuestro futuro que tiene que ser nuestro y planificarnos nosotros y en eso es en lo que tenemos que estar no en por cierto peleillas políticas y las provocaciones de algunos que no tienen otra cosa que hacer estas cosas no las tienen en consideración porque son algo más ególatra o por lo que sea con nosotros no tienen quiero decir que no van a tener cancha yo quien quiera hablar de estas cosas que estamos hablando yo entro a ese debate a esa yo estupendo a a a folletas de la carlota como solemos decir coloquialmente ¿no? a nimiedades que no sirven para nada a gente que pueda necesitar notoriedad que no sé qué o a cosas que obedecen a meramente intereses orgánicos de partido ustedes no han visto como nosotros desde el PSOE y además así lo hacemos y así lo hago yo mismo yo no menciono a que para nada me meto yo con el PP ni con Izquierda Unida ustedes no han oído a mí hablar del PP o de Izquierda Unida con la que tienen en su internamente por respeto y porque yo no quiero que me hagan a mí ni que nadie tenga que meterse en mis asuntos nosotros no nos metemos en los asuntos de los demás y ni los criticamos ni los utilizamos ni los politizamos los problemas de los demás sino todo lo contrario que nadie me busque para churreteo que nadie me busque para chirguetear como dicen por ahí por la Sierra no vamos a trabajar con rigor con seriedad y lo que tenemos que hacer es remangarnos y todo el mundo a currar aquí que ya hemos conseguido ese consenso de unión ese convencimiento ahora nos queda un camino largo que trabajar porque verás cuántos temas tenemos que hacerlo y en ese camino quiero encontrarme a los grupos políticos a todos los que hablan 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 y yo para mí no les veo yo la preocupación en el fondo del ojo a ver qué queréis que os diga ese trabajo de sinergia de coordinación pues vamos a ver si y facilitando sobre todo apoyándonos en una orden que va a sacar diputación por eso todavía no he dicho nada hasta que no estén las cosas pero bueno ya que me pregunta por lo menos voy informando un poco de lo que tiene que desarrollarse tiene que salir una orden de diputación que nos va a facilitar una serie de ayudas de herramientas de apoyo a la creación de empleo a empresarios con un que cumplan con los requisitos que formaliza y que exige el decreto o la orden que se vaya a desarrollar y bueno y si esperamos que ahí por lo menos algunos puestos de trabajo se generen y cuando digo algunos digo algunos no lo sé cuántos porque los que tenemos ya experiencia en gestión sabemos que no hay que adelantar nada ni vaticinar nada pero si se crean puestos de trabajo en Linares magnífico y si ya la propia espacio de la antigua Santana lo vamos regenerando porque ahí se va a crear lo que pasa es que no quiero machacar otra información que tenemos que dar dentro de de poco tiempo a través del centro del servicio empresarial ¿no? de servicios empresariales pero ahí se va a crear un vivero de empresas real auténtico que pasa en empresas con una con un criterio una filosofía que se está desarrollando en Linares la necesidad aguda el ingenio como es natural y que estamos haciendo a lo que me refería anteriormente esa piña que estamos haciendo y que de hecho nos han pedido en foros internacionales de la Cámara de Comercio que pongamos como una iniciativa de buenas prácticas a mostrar al mundo ¿no? eso que estamos haciendo lo que pasa que claro nosotros hemos empezado a hacerlo hace un año dos años desde que tenemos esta y venimos trabajando en esa idea de sinergia y ese espacio industrial vamos a ir empezando a recuperarlo pero con empleo concreto cuando tengamos oportunidad de fiesta esta orden esté y ya las empresas estén tal una de ellas es Calle Gemini eso se sabe una de ellas es Calle Gemini hay otra empresa de teleoperadores que podría ir a estar pero hay que ser cautos y cuando yo tenga la información que se pueda decir para no la gente no la gente es más yo pediría ya que soy el alcalde y ya que pago por ello y que me pagan por ello además que me pagan por ello y ya que pago por ello hacerle caso a lo que diga el alcalde hombre que es que hay muchos interesados en que esto no y si no me veis por la calle me lo preguntáis por la calle si no lo digo yo aquí en la cámara pues que me lo preguntéis por la calle Juan ¿qué pasa con esto? que a mí me puede hablar todo el mundo y ya lo sabe tiene que venir detrás de mí claro porque parado en un sitio no estoy mucho rato pero pero que la gente sepa las cosas de la realidad de verdad que cuidado que hay muchos rumores que hay mucha distorsión que hay que cada uno va a ver y con ríos revuertos ganancias de pescadores por favor seriedad y que no en fin como no se la podemos pedir a todos los que hablan delante de una cámara pues bueno pues que nos crean a los que seamos menos más creíbles o menos increíbles la propiedad industrial e intelectual del vehículo de hecho están trabajando en ello me han asegurado que están trabajando en ello me lo creo me lo creo porque además hemos planteado una fórmula es verdad que Santana está en el proceso que está pudiera haber dificultades jurídicas y todo eso que no me lo creo yo no me lo creo yo porque lo único que que es imposible es que mi padre esté conmigo ya que ya no está ¿me explico? o sea que cualquier cosa se puede arreglar y más cuando es para bien si se quiere hacer por lo tanto como tenía que buscar una excusa pero parece como ya se le ha propuesto la misma modalidad que había cuando estaba Suzuki si es un contrato de licencia así es lo que siempre hemos dicho si yo no quiero que me dé usted los planos y me dé la propiedad y ya está y solviendo no, no nosotros lo único que queremos es tener capacidad participar de esa tener la competencia en la materia también y que nos lo hagan con un contrato de licencia de algo que ellos no van a necesitar para nada porque ya han dicho ya no lo van a hacer más y que lo van a tirar los planos es que lo van a tirar y le estamos pidiendo básicamente los planos y le hemos dicho pues háganos usted como cuando se hizo con Suzuki contrato de licencia no hace usted usted sigue siendo dueño junto a Andalucía de esto que no sepa qué porque me está diciendo que usted no va a hacer más coches pero nosotros podemos hacer con una fórmula no los coches sino sí las piezas para ensamblarlos luego en el lugar de destino ese es el proyecto es un despiezado y el que vería en CKD mandaba donde sea y luego ya se ensambla donde sea Menester eso es lo que le pedimos y parece que me han asegurado la agencia de idea que están en marcha y que lo están haciendo que están en marcha y 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 que están en marcha